613 partidos al frente del Atlético de Madrid, esa es la cifra a la que hoy llegó el Chulo Simeone después de haber arrancado 12 años atrás, enero del 2011, dirigiendo a un equipo que venía a la deriva un equipo que no se encontraba, que no lograba recuperar identidad, que no lograba construir identidad un club que estaba perdido, habiendo tenido en los 12 años anteriores al Chulo 17 cambios de entrenador 12 años más tarde, un solo técnico y una sola guía, una sola guía que ha venido a través de los mensajes de Diego Pablo Simeone, que ha reconstruido, si no es que le ha dado una nueva identidad al Atlético de Madrid que está tratando de unir a todas las piezas para que el club actúe como idealmente el desea como una unidad que funcione las cuatro patas, dirigencia, afición, jugadores y entrenador y esas cuatro patas de haber podido elegir un partido para festejar semejante día y semejante cifra lo habrían elegido como lo jugaron hoy contra Sevilla el Cholo superó a Luis Aragonés en esa cantidad de partidos y le dedicó una carta muy sentimental la publicó el día previo a jugar el partido contra Sevilla y no la publicó a cualquier hora el Cholo le hablaba directamente en primera persona a Luis Aragonés le agradecía al técnico que le había recibido en España que le dirigía cuando el Cholo aterrizó desde Italia donde jugaba con el Bari para arrancar un camino en un Sevilla que a muchos llegaba a ilusionar el Cholo Simeone una vez le acercó a Luis Aragonés su técnico en el Sevilla y le comentó sobre la oferta que tenía en su momento el Cholo por aceptar o no del Atlético de Madrid y Luis Aragonés le dijo pero usted que está esperando que piensa para decir que sí ese empuje llevó al Cholo a convertirse en jugador del Atlético desde entonces ya leyenda y ahora como entrenador todavía más Luis Aragonés esa carta que le ha leído todo el mundo atlético fue el baluarte digamos el último impulsor de la llegada del Cholo al Atlético de Madrid porque le terminó por convencer y el Cholo lo reconocía en esa carta que le escribió a Luis Aragonés en la que también se identificaba tanto como el sabio de Hortaleza como una persona que vive por y para el Atlético de Madrid el Cholo publicó esa carta horario de Madrid a las 19.03 minutos los dígitos componen 19.03 o 1903 el año de fundación del Atlético de Madrid es que el Cholo está en todos los detalles hasta en eso la carta fue publicada en redes sociales a esa hora para que quedara registrado que el Cholo estaba pensando en el mundo atlético cuando le dirigía esa carta a una persona tan importante en la historia del Atlético de Madrid pues hoy llegando a la cifra de 613 partidos el Cholo enfrentaba al Sevilla el primer equipo que le vio jugar en España un Sevilla que viene peleando por otras cosas que viene peleando por la permanencia que se notaba además un equipo no sé si confundido en la idea o confundido en el momento o en total desapego con la tensión que tiene que vivir un equipo que está justamente peleando por la vida misma en primera división el Atlético jugó 25 minutos fantásticos hasta ponerse en ventaja en un tremendo pase de Griezmann a Memphis que definió el primero el primero de sus partidos como titular en el Atlético de Madrid el primero de sus dos goles el segundo gol el gol número 1000 del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid casualidades pocas porque los primeros dos goles los convirtió también en un mismo jugador Radamel Falcao cuando comenzaba su periplo el Cholo en su segundo partido el primero lo enfrentó al Málaga del Ingeniero Pellegrini Coque estaba en ese plantel el único que sobrevive y el jugador con más partidos en el Atlético de Madrid el jugador al que más veces ha dirigido el Cholo Simeone el segundo gol lo hace Memphis es un golazo 2 a 0 una desatención defensiva en una manchita que queda un partido de otra manera fuese perfecto para el Atlético pero una mancha una desatención entre Jiménez y Hermoso permiten la llegada de Pape Gueye al fondo para que define en el Ciri un descuento que el Sevilla no merecía era un gol muy lejano el partido que veíamos es más encontró Sevilla el gol antes que encontrase el juego algo que no encontró tampoco le dieron un penal después que terminó desperdiciando a Rakitic mandando la pelota al poste Griezmann marcó un golazo en el segundo tiempo el abrazo con el Cholo es señal inequívoca de la comunión que existe entre él y el jugador el jugador que más goles ha convertido con el Cholo Simeone en los 12 años que ha tenido el Cholo al frente al Cholo al frente del Atlético de Madrid cerraría todo con doblete de Álvaro Morata y 6 a 1 que con esto cierro también una fiesta fantástica ola en el Metropolitano cánticos no se percibió esa división que existe entre algunos hinchas del Atlético por la dirección que quiere tomar el club y un 6 a 1 que es significativo en la mayor goleada del Atlético de Madrid al Sevilla desde 1966 el Sevilla golpeado ahora tendrá que enfrentar al Fenerbahçe en Europa League pero de nuevo su gran objetivo es permanecer en la primera división pero esa goleada es significativa por la siguiente razón porque el Cholo Simeone consigue esa goleada hoy en el día que supera a Luis Aragonés 6 a 1 para encontrar algo similar un resultado semejante entre el Sevilla en Madrid hay que remontarse ya lo decía en 1966 aquella vez lo ganará el Atlético de Madrid 6 a 1 tres goles en aquel partido los hizo Luis Aragonés es que todo tiene que ver con todo en el Atlético y parece que todo está relacionado con la idea de técnicos que empujan a sus futbolistas a dar más de lo que creen que pueden dar dos técnicos que llevan a sus futbolistas a encontrarse nuevos límites Luis Aragonés y el Cholo Simeone así se describe la historia del Atlético un día histórico para el cuadro colchonero